hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo y en este vamos a empezar a ver sobre la figura humana debo ser sincero desde ahorita y es que ningún vídeo va a suplir a los libros o a el dibujo con figuras reales no de la realidad con modelo o que salgas a copiar a la calle pero bien más que nada estos vídeos son para encaminar a aquellas personas que gusten de dibujar y que quieran algunos tips para que ese camino sea un poco más fácil pero repito si quieres ser un buenazo en el dibujo y tener un nivel competitivo los libros no hay otra que los libros ya recomendé el de Andrew Loomis y bien dicho esto aquí estás viendo unos bocetos donde estoy más que nada mostrando el proceso que tengo yo cuando hago un dibujo bueno muchos creen que el boceto es como los principios básicos y esto es una gran mentira los bocetos es una forma de simplificar los principios básicos y cada artista tiene una forma diferente de hacer esto es decir que cuando yo estoy haciendo un boceto u otro artista pues no está midiendo aquí o allá que es lo que vamos a ver un poquito después lo que hace él es simplemente que en su mente está haciendo unos trazos y después está pasando al papel lo que su mente ya está resolviendo o sea que los bocetos que vemos de otros artistas y también estos pues no nos sirven mucho para entender los principios básicos así que estos vídeos están hechos precisamente para eso para empezar con eso con que ya lo dije una vez y otra y otra y otra y otra con los principios básicos vamos a empezar con las proporciones después con movimientos perspectivas etcétera etcétera ok muy bien pues este si no lo sabías es momento de que lo sepas porque es lo más importante en la figura humana y eso es que el cuerpo humano se divide en ocho cabezas es una medida estándar es decir que los latinos algunos latinos 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 medimos más o menos siete cabezas algunos seis tal vez pero la medida estándar son ocho cabezas esto nos facilita muchísimo muchísimo porque por la mitad de ocho son cuatro la mitad de cuatro son dos y si usamos seis cabezas pues se complican las cosas no bien para empezar con estos principios básicos vamos a tomar en cuenta una cosa que es trazas una línea esta línea que acabas de ver la principal trazas una línea a esa línea la dividimos a la mitad y tenemos exactamente ahí la pelvis o sea que cada vez que quieres hacer un dibujo para iniciar con esto de las medidas trazamos una línea y siempre la mitad la pelvis siempre de los siempre esto es súper importantísimo súper importantísimo la siguiente medida son los codos que están en la tercera cabeza y las rodillas que están arribita de la sexta cabeza repito estoy simplificando y son las cosas más importantes es indispensable que esto te lo aprendas pero de memoria ahorita vamos a hacer unos pequeños ejercicios luego las manos van por debajo de la cuarta cabeza es decir de la mitad del cuerpo ahí van las manos muy bien con esto que te acabo de decir ahorita que lo vamos a practicar un poquito podemos iniciar pero iniciar que te vas a preguntar pues la práctica vamos a empezar a practicar como lo vas a ver tú mismo ahora en pantalla trazamos una línea bueno yo no estoy trazando la línea ahí está la línea porque dije ah sí la línea yo ya no hago la línea porque ya me la aprendí pero hay que hacerla para que ellos la vean pues trazamos una línea a la mitad va la pelvis esa línea que hice ahí más o menos después la mitad de esa línea hacia abajo arribita de esa van las rodillas vale y trazamos los brazos a la medida más o menos hasta la pelvis y de ahí unas cuantas líneas para simular las manos esto lo tenemos que hacer no voy a decir un número pero si te voy a confesar que yo lo hice muchísimas veces muchísimas veces recuerda la mitad va la pelvis en la mitad de la mitad hacia abajo pero ahí un poquito más arriba van las rodillas apréndetelo así para que sea más fácil en la tercera cabeza es decir una cabeza arriba de la mitad van los codos así de sencillo lo hacemos una y otra y otra vez hasta que te lo aprendas la idea de estos ejercicios es que nos aprendamos las proporciones más importantes hay otras proporciones por ejemplo dónde están los tobillos dónde está el ombligo dónde están este el pecho dónde están los hombros pero con estas que te acabo de mencionar ahorita es más que suficiente para iniciar y tal vez tú digas ah yo no sabía esto con razón algunos dibujos se me ven se ven muy extraños de los que yo hago pues sí efectivamente cada vez que yo hago un dibujo me tengo que fijar que cumpla con estas proporciones obviamente depende del estilo que tú quieras hacer si quieres hacer un estilo manga un estilo pues cómic dependiendo se pueden modificar un poquito pero un tip es que siempre en la mitad va la pelvis siempre de los siempre ya lo demás se puede deformar un poquito porque ahí luego algunas técnicas no pero bueno después podemos practicar cambiando de forma esa línea principal y haciendo garabatos yo digo garabatos tal cual como estás viendo tú ahora en pantalla esto es una forma muy rápida para que entendamos cómo se mueve el cuerpo poquito a poquito aún falta ver mucho que ver falta que ver movimiento de cada articulación que tampoco es tan complejo falta ver lo que es el movimiento no es lo mismo movimiento cuando alguien está realizando un golpe a cuando uno levanta su mano cosas así la gravedad la perspectiva pero lo que nos importa ahorita en este vídeo en estos ejercicios es entender y grabarnos las proporciones entonces lo que tenemos que hacer es trazar muchos dibujos muchos personajes no importa que sean hombres y mujeres ahorita no habrá diferencia en los cuales vamos a marcar eso la línea principal luego la mitad donde va la pelvis luego las rodillas luego las manos una y otra vez yo te sugiero que así como ves en pantalla vayas haciendo por ejemplo distintas alturas no unas personas más chaparritas unas personas más altas y para que poco a poco nos vayamos grabando las proporciones si no hacemos esto lo más seguro es que nos puede este trabajo cuando hacemos nuestros bocetos o que no nos demos cuenta de que a veces la mano está más larga que un pie está más corto etcétera 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 hay muchísimas cosas que tienen que ver con la figura humana muchísimas cosas el ritmo la línea de acción pero si no iniciamos con esto yo te puedo asegurar te juro que nuestro dibujo va a verse de una forma muy diferente a lo que queremos hacer ahí estamos viendo más o menos cómo se ve pues un viejito no o sea que hay que hacer también hay que tomar en cuenta que las rodillas se doblan un poquito que la espalda está pues ligeramente curvada hacia adelante y son pequeñas cositas que vamos a ir aprendiendo y entendiendo después de realizar uno otro y otro y otro y otro ejercicio después cuando tengamos un poquito más de experiencia y ya entendamos las proporciones como deben de ser podemos ponerle un poquito más de complejidad a nuestros ejercicios es decir que podemos ponerles ya un cuerpo aún no hace falta hacer músculos no hace falta hacer rostros no hace falta hacer detalles en la ropa no hace falta hacer dedos bueno o sea que en resumidas cuentas el objetivo de este tipo de dibujos es aprendernos las proporciones no aprendernos los detalles esto es muy muy importante también toma en cuenta que al hacer estos ejercicios no importa que nuestros personajes a veces no tengan como que ese carisma o ese movimiento ya que estamos nada más perfeccionando las medidas y no aún las poses creo que si dicen las poses si si son las poses no también date cuenta de que el trazo es muy importante el trazo es muy importante si te das cuenta en estos dibujos no hago líneas una sobre otra exageradas sino que nada más intentar solamente hacer las líneas necesarias para que el ojo detecte que ahí hay una persona o que ahí hay un brazo que hay unas manos un pie lo que sea si te das cuenta no estoy haciendo dedos no estoy haciendo rostros o cosas así como que muy perfeccionadas no la cosa es que el trazo es algo que se debe pulir al mismo tiempo en el que pulimos nuestro dibujo de figura humana ¿por qué? eso ya lo veremos en otro video pero el trazo es fundamental esto lo he visto muchísimo en otros artistas y tan solo con ver el trazo uno se da cuenta de la práctica que tiene ya dibujando así es que intenta hacer uso consciente de las líneas que estás ocupando a la hora de hacer tu dibujo esto es muy importante porque cuando los trazos empiezan como que a fluir más naturales es señal de que ya estás en un buen nivel de práctica y puedes pasar al siguiente nivel porque cuando hacemos un buen trazo seguro unas líneas seguras y que nuestro dibujo queda más o menos como queremos es señal de que ya quedó esa información esa práctica almacenada en nuestra memoria entonces es una buena señal para darnos cuenta que ya podemos pasar al siguiente nivel ¿y cuál es el siguiente nivel que vamos a ver en el siguiente video? pues aún no lo sé la verdad no sé por qué lo acabo de decir yo creo que sería el nivel de nivel de nivel no sé, creo que es el volumen o el equilibrio, no lo recuerdo bien pero lo tengo que pulir y perfeccionar bien para que quede bien entendido ¿vale? bien pues entonces nos estamos viendo para el siguiente video recuerda revisar los libros de Andrew Loomis como dije en el video anterior estamos preparando el siguiente video y no queda más que esperarnos y nos vemos para el siguiente un saludo